¡No! ¿Puedes caer? No me lo creo, decime que no ¡Decime que no! ¡Pues buenos días a todos! ¡Soy Fonagor y bienvenido a esta! ¡Super Mario Maker! ¡Zaz! ¡Bienvenido a chicos hasta! ¡Gracisima! ¡Série! ¡Madre mía! ¡Os ha encantado el vídeo con Dayak! ¡Así que millones y millones de gracias! ¡Pero quiero! ¡Quiero que asigáis con esos likes a tope! El vídeo de Dayak llegó a más de 40.000 likes ¿Seréis capaces hoy de llegar a 40.000 likes? ¡Madre mía! Tengo la cara hiper roja, pero es que rojo, rojo como los likes que quiero que deis, no sé por qué he dicho eso, dejadme en paz, hermano ¡Papapapapa! ¡Papapapapa! ¡Vamos a jugar! No sé qué me pasa hoy, de verdad Estoy un poco tonto, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta En fin, quita el aire por la gorra ¡Es solo de pasar calor! ¡Dejad vuestro like! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero like de verdad! ¡Quiero más de 30.000! ¡Pero más de 30.000! ¡Venga, ahora sí que sí que! ¡Vamos a jugar! ¡Venga! ¡Vamos a darle! ¡Empezamos! ¡Qué tontería, tío! ¡Point Mushroom Kingdom Battle Royale! ¡Joder shit! Llega a la meta tras eliminar todos los gombas ¡No me lo creo! ¿Qué es esto? Llega a la meta tras eliminar todos los gombas ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¿Fortnite? ¿El Super Mario Maker? ¡Oh my god! Por cierto, vaya inicio de vídeo más ¡No! ¿Puedes caer? No me lo creo Decime que no ¡Decime que no! ¡No me lo fucking creo! Esto es real... Bueno He perdido como en Fortnite, hermano He perdido como en Fortnite, ¿vale? ¡No me lo creo, tío! Eh... ¿En serio? Tengo que derrotar a 99 gombas ¡Venga, hermano! ¡Vamos para allá, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú cae, cae! ¿Molaría hacer el récord mundial? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Te imaginas que hago el récord? ¡Hostia, esto es complicado, eh! Esto no es tan fácil como parece Vale, dame aquí, por favor Ok, 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 ok Momento Fuera de aquí A ver, a ver, a ver, hermano A ver, hermano A ver, uno ¡Hostia, no es fácil, eh! ¿Tengo que matar a 99? ¡90 y fucking 9 es una brutalidad, eh! Fuera de coña Vale, me acaba de dar ¡Hostia, eh! Que no es fácil Pero de verdad que no es fácil, eh O sea, vosotros pensáis que sí Pero que de verdad que no, eh Me cago en la cona Vale, 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 vale ¿Cuánto llamo? Llamo 10 ¡Cago en la cona! ¡No lo he visto, tío! ¡No lo he visto, joder! Uno Dos Esto es una broma, ¿no? Es una broma O sea, estoy perdiendo contra gombas Contra gombas, ¿no? Vale Lo llevo, lo llevo Lo llevo ¡Pero qué broma, tío! Es que se está moviendo así Y no puedo caer encima, tío ¡Ja, ja! ¡Joder! Cae, cae Cae bien, cae bien Vale, caemos bien Pin, pin, pam, pam, pum, pum Vale, aquí hay uno Muy bien A ver Vamos a ir poco a poco Si os parece correcto A ver Yo creo que Esto Lo puedo coger Y a lo mejor puedo ir tir ¡Joder! La gracia está en Yo creo que Tengo que ir tirándolo, tío Cago en la cona del gancho A ver Vale, va bien Vamos bien, hermano Estamos bien Estamos bien, vale De momento estamos bien A ver, ven para acá, Premo Son 99 Es que son muchos, eh 99 son bastantes Pero bastante, bastante Vale, aquí hay otro Vale, perfecto Ok, ok No puedo pasar por aquí Si puedes por la gorra Vale, entramos por aquí Hola, buenas tardes Oh, es una casa Ah, no, pues Esto es el final, ¿no? Vale, tiene pinta de que esto es el final, eh Ojo Vale, sí Este es el final Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Vale, a ver, a ver Tampoco te vengas arriba con esto Vale, vale, dame esto Dame esto, dame esto Bien Lo que yo quería, papá Ahora somos grandes Joder, gracias Vale, vale Otro por aquí, perfecto Aquí algo aquí abajo Vale, no Hostia, eh Piller 99 Que te llevo solo 20, quiero decir O sea, no es fácil, eh No parece que sea fácil, hermano Oh, fuego Dame fuego El fuego es clave, loco El fuego es clave, loco Es que con el fuego es más fácil Joder Vale, 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 vale Tira esto, tira esto Mira que hay otro Vale, aquí hay un montón, eh Allí abajo hay un montón Ven para acá, hermano Arriba tiene que haber más Míralo, míralo Un par Ahí está, perfecto Fue la gorra Vale, aquí hay otro gomba Aquí hay un montón de gombas Ahí está Qué malos, qué malos, qué malos Vale, ¿cuántos llevo? Aquí volando, eh Gente volando A ver Gente con escopeta Tiene la pam aquí La pam, tío Joder ¿Cuántos llevo? Vale, llevo 40, eh Vale, fuera de aquí Calla aquí Oh, para volar No, no, no No quiero volar, eh Aunque a lo mejor es necesario el volar, eh Ojo, ojo Que no No, me cago en la cola Lo mismo es necesario volar, eh Tiene pinta de que sí, eh Me rayo como sea necesario 100% volar, eh Pero me rayo mucho además, eh No tiene pinta, eh Pero claro Vamos a ver 45 de 99 Vamos a entrar por aquí Es que no hay más Hola, buenas tardes What the fuck es esto, tío? A ver, aquí es ¿Hay que volar? ¿En serio? Como haya que volar Esto es un fail muy grande, eh Porque... Ay, que no se selle nada arriba, tío Que no veo nada A lo mejor aquí Vale, puedo entrar Vale Ah, vale, aquí hay más, aquí hay más Vale, vale, ya decía yo Digo, como tenga que volar Me pego un tiro, eh Pero un tiro de verdad Vale, tú tira fuego Tira fuego, hermano Tira fuego Ahí está Ahora sube por aquí Uno menos Otro menos Otro menos Creo que por romper esto Así que rómpelo A lo mejor hay algo, yo que sé Un gomba escondido Vete tú a saber el que no me rayes, hermano Vale, gomba afuera Aquí hay un perrito Aquí hay un perro Una moneda de 50 Y que no me dé Por favor, no ¡Uh! Es que el fuego es clave Es que el fuego es muy clave, loco Vale, ¿aquí qué hay? No, no, no quiero No quiero de esto No quiero de esto No quiero de esto Vale, tú tira para abajo Ese gomba, no me lo puedo creer Me quedé sin fuego, hermano Me he quedado sin fuego No me lo fucking creo A ver, ven para acá, gombita ¿Cuántos quedan? Llevo 62 ¡Joder! ¡Qué ascazo! Vale, uno menos Vale, vale, vale No, no puedo ir pequeño, eh Me niego, eh Me niego a perder, eh Me niego Me niego a perder Pero absolutamente Vale Gracias O sea, me negaba a perder Pero... De verdad, eh De verdad de la buena A ver, a ver, a ver, a ver Vale, uno menos Coletazo Coletazo, perfecto Ven para acá, uno menos A lo mejor puedo volar aquí, eh Vamos a intentar volar Vale Vale, vale, vale Volamos, volamos, volamos Volamos, aquí abajo hay un pavo Perfecto Me da a mí que ya, eh Por aquí lo mismo ya Vale, aquí hay otro gomba No me quiero morir tampoco A ver, vale Hostia, aquí mazo, eh Aquí mazo, aquí mazo Vale, llevo 73 Quedan bastantes, eh Bastantes pocos, la verdad Comparado con los que me quedaban antes Vamos bien, de hecho Debe haber como un spawn infinito quizá No tengo ni fucking idea, eh ¿Y dónde está el final? ¿El final y lo de antes? Hostia, cuidado, eh Vale, coletazo Coletazo No, pola Eres retrasado, hermano Eres tontísimo ¿Cuántos me quedan? Vale, me quedan 19 justamente, eh 19 Vale, aquí hay otro Ven para acá, hermano Vale Vale No me lo fucking creo, de verdad Como eres tan sumamente Tonto, tío Pola De verdad Vamos por aquí, ¿no? Supongo Vale, entramos por la puerta Hola, buenas tardes Oh Hostia, aquí hay un montón, eh Aquí hay uno escondido Vale Hostia, 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 hostia Hay que subir, eh Vale, sube por aquí Perfecto Aquí hay otro escondido Había otro escondido Si es que se ve, se ve Quedan cuántos 17 o así, ¿no? Vale, más florecilla que no quiero Vale, aquí hay otra puerta Que no hemos entrado antes Vamos a entrar por esa puerta Go, hermano Go, hermano Go, hermano Oh Oh, oh, oh Vale, vale Uno menos, uno menos, uno menos Vale ¿Cuánto me quedan? ¡Me quedan 13! Yo creo que llegamos aquí, eh Hombre, estamos cerca, eh Quedan 8 ¡8, hermanos! ¡Joder! Vale Aquí la puerta He dejado allí, eh Habrá 99 Justos No sé qué decirte, eh De verdad que no sé qué decirte Si hay exactamente esos, eh No lo sé, pero me da igual Tú, tira por la gorra Tú, tira, hermano Tú, tira Venga Abrimos la puerta Oh Oh, oh Necesito Hostia Quedan pocos Pero ¿dónde los consigo yo estos, tío? ¿Dónde consigo yo los demás? ¿Cuántos quedan, tío? ¡No! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Me va a darse gomba, loco? ¡Ah, ah, ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí Eh Hola ¿Quedan cuántos por la gorra? Me quedan muy pocos Como 6 ¿Y de dónde saco 6? No, pues que por ahí no puedo entrar Por esta puerta no había nada Es que por aquí no había nada A lo mejor aquí ¿Aquí abajo? No Tío Tío, me quedan 6 ¿Dónde cojo los 6? A lo mejor por aquí abajo Tampoco hay nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aquí Este es el final, eh Efectivamente, hermanos Este es el final Vamos a ver No me lo puedo creer Me quedan 6 Chicos 6 ¿Dónde están esos 6? Amiguitos A ver Estoy yendo al inicio Al inicio no hay ni de coña, eh A lo mejor aquí Oh, sí Oh, sí Vale, esto es completamente No, no, esto es No, no, no Oh, uno Uno, uno, uno Vale, ¿fuera? Vale, me quedan 5 No me lo puedo creer No me lo puedo creer que me queden 5 De verdad No me lo estoy creyendo, eh Vamos más para arriba Oh, quedan Quedó un minuto Quedan 90 segundos Perdón ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me lo creo ¿Aquí? Es que aquí no es ¿Aquí no es? Oh, sí Oh, 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 oh Vale, míralo ¡Míralo! Vale, ya está ¡No, me queda uno! No puedo creer que me quede uno Me queda uno, amigos Me queda uno ¿Dónde está ese uno? ¿Aquí? Me queda uno, amigos No Esto lo hemos hecho ya, eh ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Cuánto queda? 16 segundos No me lo puedo creer ¿Dónde está, tío? Seguro que está todo escondido Por favor, que alguien me diga ¿Dónde está? Tenéis que saberlo, loco Ahí no está tampoco, eh No me lo puedo creer Soy fail hasta aquí, tío Soy fail hasta aquí Madre mía, tío Te juro que no sé dónde está Que alguien me lo diga Por favor ¡Mis diez! ¡Oing gas, gas, gas! ¡De Arrisoleid! Evidentemente, chicos No iba a repetir otra vez Ese nivel porque me iba a quedar igual Porque no sé dónde está Ese maldito gomba ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Para abajo? ¡Oh, oh! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Por dónde hay que ir? ¡What the fuck! Céntrate No te has podido pasar el Battle Royale Pero bueno, ya es algo que eso Todo el mundo conoce Así que venga, tú vete saltando Vale, saltamos por aquí Vale, salta ¡Ah, vale, vale, vale! Eso dispara No tiene, no tiene, no tiene Lo tengo, lo tengo, lo tengo Venga, repite, repite, repite Vale, está Ahora salta Ahora vuelve a saltar Vamos para abajo ¡Hostia! ¡Joder! Estoy cieguísimo, Fola A ver, céntrate, hermano ¿No ves la tele bien o qué te pasa, loco? Estoy en esos días del mes Pero cien por cien, eh Cien... Estoy en esos días del mes De verdad En esos días del mes raros Pues así estoy Fin de semana Venga, vale Gracias, gracias Ahora hay que... Habrá que darle aquí Sub Soy tontísimo, doco Vale Vale Hostia, es que hay que saltar Vale Bloque Pou Saltar 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 No llego Vale Vale, 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 vale Hay que... Necesitas más timing del que parece, eh Venga, barbaro ¡Pa! Lo tengo Lo tengo Muy bien Vale Vale Bien, bien, venga, venga No, no, no Ah, ah Uh, uh Uh Vale 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 Vale, 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 vale ¡Pieee! Ah, ah Oh, yeah Mario Dive Mario Dive ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo No ¿What? Point simple Un reverse Espirra en 20 segundos Contra los cortos por intenso Vamos a ver Madre mía Qué inglés folano, hermano Qué inglés folano Venga, tú tira ¡Pam! Vale 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 Oh Vale, vale, ahora entiendo Hay que subir por ahí arriba Vale, perfecto Perfecto, perfecto Los espirras estos se me dan Se me dan bien Para de mentira que lo diga yo Pero es verdad, joder Vale, salta Muy bien Muy bien Perfecto 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 Lo tengo Lo tengo Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Dios No, 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 no Hola, soy tonto Vale, vale Salta bien Muy bien Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene What Se acaba el tiempo Pero si lo he hecho perfecto Ok Ok Lo tengo Bien Ahí está Madre mía Ponía 0, 0, 0 En el cronómetro Jody moldy Mis 10 Vale, bueno, chicos Seguro por aquí Espero que os haya gustado este video De Super Mario Maker Hoy un pelín más gordito Porque no tengo demasiado tiempo De hecho no iba a haber video De Super Mario Maker Pero aquí lo tenéis Y creo que ha salido Divinamente bien Así que me encantaría Que dejarles un gracioso Decimo like, comentario Todo lo que queráis Suscríbete al canal Por supuesto para ver más Super Mario Maker Y nos vemos mañana Mañana con más Venga chicos Hasta la próxima Adiós Tienes que usar El código Folagor Tienes que usar El código Folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear Tienes que usar No lo usas ¡Suscríbete al canal!